Vuelveme a querer, yo solo pido tiempo para hablar Mentirse por orgullo no está bien Juramos no rendirnos sin luchar Vuelveme a querer, no quieras esconderte a la verdad Herirse por amor nunca es perder Y amar es ser capaz con la verdad Vuelveme a querer, yo solo te prometo darte amor Por dentro sabes que esto no está bien Te juro que conmigo estás mejor Vuelveme a querer Aunque dan mil canciones por cantar Tener Vuelveme a querer, yo solo te prometo darte amor Vuelveme a querer, yo solo te prometo darte amor